Mi nombre es Ana Laura Cantera, soy alumna de la Universidad Nacional del 3 de febrero. Terminé el año pasado la maestría y me encuentro en instancia de tesis, por lo cual me ha hecho complejizando esta obra que empezó siendo un proyecto de cuatrimestre. Mi obra se llama Parasitoides. Se trata de unos muñecos con ecosistemas adentro, ecosistemas que son llevados al límite de necesidad de agua. No son regados, sino que se alimentan a partir de la transpiración del plástico. A su vez tienen un sensor de temperatura sujeto a la iluminación, en este caso todavía la instalación de la luz todavía no está resuelta. Ese sensor toma la temperatura y a partir de todo este cableado se conecta con la bomba, que lo que hace es hacerla actir el corazón. Yo trabajo con lo que es el cambio climático y con esta cuestión de la relación indisociable del hombre con la naturaleza. Y el corazón va a latir de acuerdo a la temperatura que capte el sensor y cuanto más temperatura va a latir con mayor intensidad como un indicador del desequilibrio. Y es la primera vez que lo presento, así que es mucha expectativa, mucha intriga y a su vez muchas ansias de ver cómo reacciona el público con la obra.